Cana, emigré con ocho años con mis cinco hermanos y mis padres. Nos fuimos a Madrid, a Orcasitas, a un barrio de Chabolas, y luego a Vallecas, el barrio que me ha visto crecer y el que me ha hecho ser cantante. Canto desde niño, comencé musicando a poetas, a los poetas del exilio, y esta canción de José Afonso se llama Marusha. Ya llégate a mi Marusha, llégate de inmobre, niña, llégate de inmobre, niña. Quiero me casar contigo, serás miña mujer, niña, serás miña mujer, niña. La 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 De espaldas te voy mirando, de espaldas te voy mirando, no sé qué me queda dentro, que me despido llorando, que me despido llorando. La la la, la la la, la 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 de mí y me despido llorando, que me despido llorando. Amén. Amén.